Todas ubicadas. En el último, Marinita Mía. En la delantera, Miss Juliana. Unos seis cuerpos de ventaja. Van a entrar a tierra derecha el segundo, Doña Jacinta. En el tercer lugar, viene corriendo por el lado interior, señorita Abogada. El cuarto puesto, Don Zainó. El quinto, Suprime. En el sexto lugar, por fuera, Finisterra. Séptimo se ubica, Marinita Mía. El octavo, Las Isidoras. Último, 200 a corta distancia, Doña Jacinta. Va tomando el primer lugar, segunda, Doña Juliana. En el tercer lugar, por fuera, Finisterra. Señora Abogada, en el cuarto, Marinita Mía. Va pasando al tercer lugar, Doña Jacinta. Fácil, con ventajas de siete cuerpos. Y gana Doña Jacinta. El segundo, Marinita Mía. El tercero, Miss Juliana. En el cuarto lugar, Finisterra. El quinto, Las Isidoras. Sexto lugar, Don Zainó. Séptima, señorita Abogada. El octavo, Rosa Pollo. El noveno, Luna Divina. En el penúltimo, Suprime. En el último. Última carta. Se quedó.